Música Bien, vale, no chocamos Bien, os habría extrañado y que desde luego yo sobreviviría Vale, chicos, escuchad, quitarle el proyector al Joker va a ser nuestra misión más peligrosa hasta la fecha Así que recuperad todo lo que sea posible ¡Estoy en ello, papá 2! Buena idea Tengo botas y crema solar Uno de esos bastará Esto podría venir bien Repelente de escualos, pantalón hinchable ¿Qué? ¿Qué haces? No se abre ¿Es por vuestro bien? No, no puedes hacerlo tú solo Un gancho ¡Pero si somos un equipo! ¡Más papi! Soy el mejor detective del mundo Y el mejor rapero ¿Qué has hecho con la mansión Wayne Joker? Hola y bienvenidos Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de KTS Soy yo, Serrero Y estamos aquí de vuelta Con un nuevo gameplay de Lego Batman Movie Como ya sabéis, el story pack El último story pack de este año 2 de Lego Dimensions Ya que solo habían tres anunciados y este es el último Y bueno, la verdad que ando ardo en deseos de ver hasta dónde llega esto Bueno, aquí vemos que el Joker acaba de convertir la mansión Wayne en un disparate bastante grande la verdad Pero bueno, vamos a acabar primero con... A ver... No entiendo muy bien qué hay que hacer con esto Son Daleks Vale Ok A ver, esto será con el Batalang Vale, aparece esto Ok Eso es obviamente para poder entrar en el siguiente nivel, digo yo Vamos a acabar con los agentes Smith que han aparecido por aquí Al ritmo de Batman Ya sabéis, muy importante, con círculo podemos hacer este ataque tan chulo Y lo convertimos en un poli Así de fácil Bueno, lo dicho, ahora vamos a... Lo primero de todo, coger la batala Vamos a traerla aquí porque vamos a editar la habilidad de barra de remolque Ya sabéis que consiste en coger esto y tirar hacia nosotros Y bueno, vamos a ver ahora cómo continúa esto Porque ya sabéis que en la historia como tal Batman ha dejado a Robin y a Batgirl Para encargarse él solo de la tarea que viene ahora Pero bueno, como ya sabéis vamos a jugar el nivel con todos los personajes Y bueno, la verdad que como Story Pack me está gustando Madre mía, si me está gustando Me está encantando Se ha convertido en mi Story Pack favorito Porque es Batman, porque es DC Y la verdad que la película que aún no he visto No puedo haber oído críticas mejores Todos mis amigos han salido encantados Diciendo que es una película Rotten Tomatoes Que muchos dicen que está comprada por Marvel Y que le tiene mucha manía de hacer Le ha puesto una notaza Así que como película yo creo que hay que verla ¿Cómo ha redecorado este sitio tan rápido? Hola Batman ¿Y tus amigos? No necesito amigos No necesito a nadie ¿Sabes qué, Mats? Por una vez creo que tienes razón De hecho, he decidido que hay algo Que tengo que eliminar de mi vida por completo ¿Y qué es? ¡Adivina! ¡Adivina! ¡Adiós, Jalek! ¡Bienvenido a la zona fantasma villano! ¿De qué estás hablando? Soy Batman Estoy aquí por error ¿No eres un villano? ¡Qué ridiculez! ¡No! ¡Bien! ¡Veamos tu informe! ¡Bien! ¡Adelante, por favor! Por cierto Sé que eso sonaba como si fuera a subir una pantalla inmediatamente Pero tu archivo en realidad está en otra parte Así que toma el ascensor de servicio No tengo tiempo para esto Aquí la gente la suelen mandar para siempre Así que tienes tiempo Bueno, pues lo he dicho Nosotros vamos con Batman Tenemos que tomar un ascensor Esto me recuerda a la dimensión final del LEGO Dimensions original Vale Supongo que eso será para llamar al ascensor, digo yo Hola, Robin Que no deberías de estar aquí Vale Bueno, muy importante voy a ir cogiendo las monedas Que ya sabéis que necesitaremos unas 100.000, digo yo Por lo que estoy viendo de... De aquí Pero bueno Vamos a coger el ascensor A ver qué pasa Sube Robin Y Batgirl no sé lo que ha pasado con ella Se ha quedado abajo Aquí está, vale Perfecto Vale Esos archivos están por esas plataformas tratantes de ahí Ten mucho cuidado ahí A ver esto No he sentido nada Vale O sea, esto va de plataformas Que van apareciendo y demás Así que habrá Menos mal que tengo aquí Ya sabéis El miniquit rojo O sea, el ladrillo rojo De misión imposible Que nos salva ante las caídas Porque esto Madre mía Pero si he tocado He tocado O sea, ok ¿Por qué estaban ellos? A ver No entiendo Ese me ha dejado un poco loco ese Vale Ok Vale Queda hasta guay La verdad Vale Aquí hay otro Vamos a darle Vale Entonces Esto parece que A ver Digo yo que ahora me bajaré con todo Sí Uf Madre mía Madre mía Esto Parece mentira Pero madre mía O sea Muy currado Vale Aquí hay En este caso Orcos De Moria No, orcos Sino de Señoras Anillos O Brujais No sé Creo que son Brujais Pero bueno Vale Aquí ahora vamos a aparecer Dos zonas Nivel diferente En cuanto a lo que tenía esperado En el juego Me está gustando además Porque Es que no te lo esperas O sea Estamos en la propia Zona Fantasma Un lugar del que tengo un montón de preguntas A pesar de que sé Más o menos lo que es por los cómics Pero me pregunto Si aquí es Lo mismo Como cárcel Aparte Me refiero como mecanismo de defensa No sé exactamente Pero estoy viendo Que se puede reconstruir la voluntad Así que es muy parecido A lo que conocía de los cómics Y la verdad que me sorprende Lo mucho que han respetado Algunas cosas de los cómics Algunas cosas de origen de Batman Y lo mucho que Las cosas que han cambiado Con que toque Las han buscado el hacer Como por ejemplo El tema de que Batman Adopte a Dick Grayson En una fiesta Cosa que en los cómics Pues no No pasaba así Ya sabéis todos Que Dick Grayson Pues bueno En los cómics Era Es el primer Robin Lo encontró en el circo Halley Donde también sus padres Habían sido asesinados y demás Aunque bueno La verdad que La historia de los superhéroes Ya sabéis que no es nada inalterable Ya que Con el paso de los años Va cambiando Con mucha facilidad Pero bueno Ahora por ejemplo Estamos aquí Aquí podemos encontrar Una cosa dorada Así que vamos a fundirlo A ver Aquí hay algo para montar Un pozo What? Y un minikit Tal cual Vale Ahora Vamos a necesitar un personaje Para derribar esa barrera Voy a traer en este caso Al Doctor Who Y bueno Mientras rompo esto Cambiamos al Doctor Who Para ya sabéis Este cristal Destruirlo Vale Esto será para El avioncito Ahora veremos Que hace el avión ese Pero es que aquí Se ve un minikit Pues obviamente No me lo voy a dejar Lo dicho Rompemos la barrera Y cogemos el minikit Perfecto Gracias doctor Nos has ayudado muchísimo Vale pues ahora Vamos un poco Pues a ver Que es esto Esto es un avión Antiguo Ok Vale Batman Te toca a ti Batman O a Batgirl Ya sabéis que ambos Tienen aviones Boomerang Pero bueno Siempre queda mejor Decir Batarang Porque los batarangs Molan más Vale Con esto El avión Pues emprende vuelo Y vamos a ver Hacia donde va Porque la verdad Que no me lo espero Eh What Vale Nos ha destruido Uno de los Tres objetos Del centro ¿No? Era uno de los objetos De Osulhai ¿Vale? Y con esto Debería de Tachárselos Perfecto Vale pues tenemos Uno de tres Nuevos enemigos Que aparecen Vamos a acabar Con ellos Rápido Ok Bueno vamos a coger Moneditas Porque aunque ya casi Tenemos el El romper las reglas No creo que en este nivel Tengamos mucha dificultad Sobre todo ya sabéis Si contamos con el multiplicador Por dos Que os recomiendo Del mundo del señor De los anillos Probablemente el multiplicador Más útil de todo el juego Os lo digo en todos los vídeos Pero es que de verdad Es muy importante Que lo consigáis Vale Si bueno aquí Podríamos llegar volando Eso está claro Con el ala Pero Vale aquí hay acus ¿Por qué hay acus aquí? Es la pregunta Que me hago Vale ahí hay un panel Eléctrico Y ahí hay dinosaurios Aku Panel eléctrico Más dinosaurios Eso suena A ver Vamos a ver Si encuentro ahora A Aku Vale lo tengo Aquí Vamos a traerlo Aquí está Bueno el miniquito Está aquí Pero Supongo que no Le podrá acercar Porque hay dinosaurios Delante Así que Vamos a cargar esto Y ahora Si que si Lo cogemos Perfecto Llevamos dos de cuatro Vale Ahí abajo he visto A ver Vamos a cambiar a Aku Vamos a cambiar a Supergirl A ver Esto tiene pinta de escribir Aquí hay una carga Que vamos a tener que coger Con el ala X Eso es importante Y aquí abajo No sé si lo habéis visto Pero ahí está Romper las reglas Perfecto Pues nada 70.000 hacen falta En este nivel Vale Cultivar las plantas Eso Vamos a traer por ejemplo A Aquaman Es uno de los personajes Más sutiles Por el tema De que es el único Que puede hacer Los pozos de Atlantis Hasta la fecha de hoy Sale una plantita Y sale un miniquit Perfecto Vale Ahora lo que hay que hacer Es despedirnos de Aquaman Y sobre todo Y sobre todo Traer el ala X El ala X Ahora nos va a venir muy bien Para la carga Que parece que tenemos Que teletransportar Bueno Transportar realmente No teletransportar Vamos a cogerla Con Supergirl Vamos a venir por aquí Ahí está Aquí está la carga Y eso supongo Que irá A la zona central De momento El nivel Lo que digo Me ha sorprendido bastante No sé la duración Que tendrá Porque De momento poco Llevamos hecho Pero bueno Vamos a ver ahora Cuando dejemos la carga Como sigue esto Vale Ahí está roto eso Perfecto Ahora venimos aquí Gancho Ya sabéis Tiramos Para Supongo que Vale Ese Uruhai Debería haber muerto Lo habéis visto O sea Se ha comido Literalmente A ver Vamos a venir aquí Vamos a acabar con ellos Combat Girl Robin que se ha quedado aquí Y aquí está Batman Que es el que me interesa ahora Pues ya sabéis Batman en este story pack Pues tiene la habilidad De Esta habilidad Que normalmente Es la de construcción maestra Que ya tenía Supergirl Supergirl Supercool Pues bueno Aquí se la han puesto En este story pack Ya sabéis Que Batman se convierte En el Batman Que veis aquí Algo similar Pasará en Team Titans Que han confirmado Con Tide Con Cyborg Que tendrá Su versión en este caso Cómica Por así decirlo Así que nada En Team Titans Se nos viene Raven Se nos viene Starfire Y se nos viene Robin Que supongo que será Este mismo Robin Que también cuando lo Introduzcamos Pues lo dicho Se cambiará A la versión Aunque bueno No lo sé seguro Pero ya veremos Porque Beast Boy Está confirmado Yo creo que deberían sacar A Beast Boy A Starfire Y a Raven Sobre todo Para resolver Todos esos niveles Que todavía no podemos Completar al 100% Ni con Glitch de Tardis Así que esperemos Que vaya saliendo Bueno recuento Vale Bueno vamos a hacer Ahora el recuento Después de esto Supongo que vendrá Un punto de control Digo yo Digo eh O sea Luego a lo mejor No viene nada Pero debería venir Un punto de control Vamos 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 Vale pues no No viene punto de control Pero bueno voy a Voy a tirar A ver Vamos a tirar esto aquí Vale Vale Y esto es de nuevo Para avanzar ¿No? Vale 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 un Lavadgarra Vale dale Vale ahí al fondo Está Mike Vale está Mike Necesitamos aquí A Supercool Importante Para rescatar a Mike Vale Vale usamos a Supercool Muy bien Ahora vemos Que ahí hay una Un interruptor de batgarra Importante Supongo que esto Servirá para algo ¿No? Vale Mike Liberado ¿Puedo volar ahí? No no puedo Ahí va Se acaba de Bueno lo he dicho Vamos a avanzar por aquí Más rápido así Vale Venimos por aquí Vale aquí está El agente Smith Y compañía Vale Vamos un momento A acabar con ellos Bueno vamos a Despedirnos De Supercool De momento Y ahora pues Vamos a ver Que es Todo esto Vale Aquí parece que hay Un interruptor Vale Y aquí hay otro Vamos a ello La verdad que en este story pack No veo tantas monedas Como por ejemplo Veíamos en el de los cazafantasmas Es algo que se nota A la legua Pero bueno Lo he dicho También Entiendo que estamos En la zona fantasma Aquí no debería haber Mucha cosa destruible Pero bueno Vale Aquí parece que aparece Otra zona ¿No? Vale Importante Vale una puerta Está por aquí Ok Así que tal vez Tenga que buscarla Eso es importante A ver Aquí tenemos lo de la pista Así que supongo Que si hay algo Debe estar cerca Pero bueno Lo he dicho Nosotros vamos a acabar Con los Dalek Vamos a destruirlos Y también con los agentes Smith Que ya sabéis bien Desde Matrix O sea Esto ya es lo que no esperaba El crossover definitivo Como se hace algo De Matrix Va a ser brutal Ya habéis visto a Morceo Pero bueno Esto tiene pintaza Vale Vamos a tener que colocar A la banda en lo rojo Para activar Esto que veis aquí Estaría bien evitar Eso en el futuro Si es posible A ver Voy a acabar Con este Dalek Porque nadie le está pegando Vale Ahora me dice Que lo ponga En el verde Vale Ahora es un rastro Vale El rastro me lleva Claramente hacia aquí Me encanta El modo detective Este que han puesto Está muy Muy chulo Vale Y esto es un interruptor Que no sé Para qué sirve Pero para algo sirve Vale Para atravesar Esta puerta Eh What Vale Ahora estamos En el típico La típica zona Vale Batman de nuevo Con su vida detective Parece que viene por aquí Madre mía Esto no me lo esperaba Un puzzle De esta envergadura De estos Uf Me ha sorprendido Vale Ahora donde vamos Wow Madre mía Que lío que hay aquí Por favor A ver Esto es un poco lioso Cuando estamos boca abajo Ya sabéis Por el tema de Los controles Sobre todo Pero bueno Por aquí A ver Donde vamos ahora Madre mía Aquí vale Agentes Smith A Tutiplen Vale Aquí tenemos una zona Eh Veo Que hay una zona Que tenemos que destruir Vale Como por ejemplo Ethan Hunt Vale Vamos a traer a Ethan Porque esto es una misión Imposible señores Ok Traemos a Ethan Hunt Y bueno A ver Es como Un portal ¿No? Vale Llevamos 4 de 10 Importante No se hace la primera Así que yo creo Que podemos mirarlo Hemos rescatado a Mike Vale Pues bueno Estamos en una zona nueva Vamos a ver Que peligros Nos aguardan aquí Lo primero de todo Aquí vemos una zona De esta oscuridad Vale Minikit Perfecto 5 de 10 Mola Vale Aquí veo que podemos usar El Batarang De Nightwing Así que vamos a O sea Perdón La pértiga Vamos a tirarla Uop Muy bien ¿Y esto qué es? Esto es algo raro Voy a probar A venir con Supergirl Aquí algo tenemos que hacer A ver Es que aquí veo Un montón de cosas Raras O sea Hay puertas Aquí por ejemplo Con Supergirl Podemos apagar Y coger un Minikit By the face Fácil O con un personaje Que tenga pistola de agua Vale El tipo Aquaman Vale Aquí veo que Batman Uop ¿Dónde está este pavo? Uop ¿Dónde está? Vale Aquí necesitaremos a Batman Voy a hacerlo con Batman A ver A ver Y esto es para un Minikit Tal cual Vale Siete Ahora Aquí hay puertas Vamos a ver A dónde nos llevan Cada una de esas puertas Vale Aquí necesitamos un personaje Con magia Importante Con magia Vamos a traer a Harry Potter Que me gusta mucho ¿Dónde está Harry? Vamos a ver Si así se nos viene Vamos a despedirnos De Isaac No Vale Harry tendrá que venir Por aquí Uop Vale Pues venimos aquí Con Harry Lo he dicho Ahí Batman Que se nos ha enganchado Y bueno Acercamos A ver Acercamos Y acercamos Vale Ahí está el Minikit Perfecto Ocho De diez Atentos Madre mía Y esto es un lío enorme Bueno Harry Muchas gracias Por tu gran ayuda Pero bueno Ahora nos toca con Batman A ver Esto sirve para Volver aquí No Vale Ok Vale Hay un montón de portales De estos Esto pinta A lío Y vale Ahora lo que voy a hacer es Con Nightwing Que tiene Lo del salto Vamos a venir aquí Y vamos a saltar Hacia aquí Vale Vale Creo que me ha faltado El convertirme En En Robin Creo Vamos a ver Vamos a ver La agilidad De la cual Este Gran amigo Tiene No llego No entiendo nada Es que por aquí Tampoco veo nada O sea Esto es un lío Muy grande A ver Por ejemplo Aquí Si pero entonces Que tengo que hacer ¿Destruir esto? ¿Cómo lo destruyo? ¡Oh! Ahora genial Vale Eso parece que hay que destruirlo Lo que no entiendo es ¿Cómo se destruye? Porque parece que hay que subir ahí Pero como que esto está cerrado O sea Vaya Vaya el lío De verdad O sea Probablemente sea la primera vez que digo Ostras Que no sé Cómo va esto No le veo ningún problema Bueno Ahora espero no ganarlo A ver Es que claro Aquí Pasan dos cosas La primera de estas Es esto de aquí Esto de aquí Debería de poder No tengo ni idea De verdad O sea Sé que es aquí Porque Vamos O sea Creo que se Se ve venir Batman está como bugueado Vale Espérate Vamos a ver ¿Esto qué es? Es que tampoco es metal ¿No? Voy a probar A Pues no No es metal Vale Pues Tiene que haber algún interruptor O algo Digo yo Está claro Que tengo que llegar Ahí arriba Eso lo he pillado Pero el tema es Por aquí Solo está la cámara Esta No hay nada más A ver Si es que tengo De activar algo Por esta puerta Porque ya no se me ocurre Otra cosa La verdad que Como nivel La zona fantasma Brutal O sea Este tipo de puzzle Yo no me lo esperaba O sea Y es algo que Toca las leyes De la física Así que Está bastante Bastante chulo Y bueno Ahora a ver Cómo sigue esto Porque de verdad O sea De aquí Puedo bajar aquí abajo Pero no entiendo La parte de esta Tiene que haber algo Para que esto Se active Algo Algo tiene que haber Algo que podamos A lo mejor Incluso disparar Con Batman Pero es que No veo nada A ver Y si me salto aquí Claro Yo diría Si por aquí Debería haber Por ejemplo Algún interruptor Para la Para el Batalang Pero no lo estoy viendo O sea Esto es una locura Pues nada Vamos a ver Si Robin De alguna manera Puede llegar Porque esto De verdad Es la primera vez Que digo Uf No sé Cómo se continúa aquí Podríamos subir Con Con la Batala Por ejemplo Pero No veo nada Tampoco Que podamos Activar Ni Es que no lo entiendo O sea Con la Batala Tampoco veo nada A ver Con la Batala No veo Absolutamente Nada Vale Vamos a ver Una cosa Que se me acaba Se me acaba De ocurrir Pértiga De acróbata Eso lo sé A ver Vamos a convertirlo En Nightwing ¿Vale? Y ahora vamos a tirar La pértiga Vale Ahora vamos a volver A Robin Vamos a ver Si esto es Porque si no Ya os digo Que aquí Me pierdo el día O sea No entiendo Lo que hay que hacer Por primera vez En el story park Digo Guau Vale Simplemente Hay que hacer esto Lo he pensado ahora Y digo Espérate Que no he tocado Vale Pues venimos aquí A ver Aquí vemos dos cosas Una de ellas es La caja esta Que cae ahí abajo Vale O sea La caja cae ahí abajo Ok Y ahora por aquí A ver Esto es una escalera Y esto es Un interruptor Vale A ver Espera Guau Es que esto Desde este plano Es un poco complicado Eh Ope Se me va un montón Eh Pero que hace Eh Vale Bueno 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 Se nos acaba de rayar Robin Por lo que estoy viendo Así que vamos a tener que subir con otro Pero bueno Lo primero Que vamos a hacer es tirar esta caja A ver si llega abajo A ver que pasa Vale La caja se va Hacia allá Vamos a saltar A ver si nos pegamos nosotros también Vale Vamos a intentar solucionar primero La de la caja Aunque es lo que os digo Con el cambio de plano Eh Aquí por ejemplo No hay problema Porque es lateral Pero cuando estás boca abajo Es cuando me marea Y esto es para Vale Para un miniquip No falta uno Vale Eh Sí Eso Vale Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a venir aquí arriba Eh Se me ha fastidiado El Vale Vamos a tener que salir Y volver a entrar Porque se me ha fastidiado Lo que es el La zona Vale Vamos un momento aquí Vale Y volvemos A ver si ahora Me va bien esto Vamos a ver Eh Genial Ah en serio Se me ha fastidiado Y no puedo Vamos a probar con Batman Bueno Voy a probar a quitar a Robin Y a Supergirl Que son los que creo que han dado El problema Y a ver si así Batman entra aquí arriba Vale Si os pasa ya sabéis Solución Quitamos a los personajes Que Que se hayan bugueado En este caso había sido Robin Pero bueno Por si acaso He quitado también a Supergirl Y ya está Vale A ver Ahora tenemos que Venir a lo complicado Que es empujar la manivela infernal Así es como la voy a llamar Vale No, no Batman Tío Macho Esto me va a costar ¿Eh? ¿Qué hace? Vale Segundo intento con Batman Uf Esto Es que os lo digo en serio Cuando el control se cambie así A mí me lía un montón O sea No os lo podéis ni imaginar Lo que me lía Pero A ver Nada Al final lo conseguiremos Digo yo O sea Me puedo tirar aquí Media hora ¿Pero por qué? O sea Es que no es normal Ya me he dado cuenta Del cambio Si aquí tengo que girar Hacia abajo Pero es que si gira Hacia abajo Igualmente no va O sea Va que ya está Lo hemos conseguido Uf Ha costado Me ha costado más esto Que todo el story pack entero Y minikit Vale 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 ya está Me da igual ya El resto Lo hemos conseguido Señores Hemos conseguido Lo más complicado De todo Que era este Minikit Madre mía El minikit infernal Lo voy a llamar Vale A ver Vamos a venir por aquí A ver qué pasa ahora Vale Pues aquí hay otro Para cambiar de plano Supongo Madre mía Madre mía Qué nivel De verdad O sea Y esto No tengo ni idea De lo que es Pero vamos a verlo Bueno Lo bueno Nivel completado Al 100% Este sí que puedo decir Que el último minikit Madre mía Me ha traído una guerra brutal ¿What? Vale Cinemática Batman y un menor Intentan infiltrarse En el manicomio Arkham Eso No es bueno Pon a ese niño Del siguiente avión Al orfanato Y eso Tampoco estuvo bien No significas nada Para mí No dice mucho En tu favor Está todo sacado De contexto Incluso dejaste A tus amigos Abandonar No No quería protegerlos Bueno ¿Y no ves Cómo ha acabado todo? Tengo que bajar ahí Y detener esto Pues no lo entiendo ¿Dejas a esa gente atrás Y ahora quieres salvarlos? Sí Sí Por supuesto Puedo arreglar esto Haré lo que quieras Solo Tienes que dejarme ir abajo Y salvarlos Bueno Y te traeré A todos los villanos Que oyeron Durante tu guardia Vale Está bien Con los villanos Yo creo que Batman La ha clavado Aunque bueno Ya ha sido él mismo Bueno Harley Quinn Los ha liberado Gracias a que Batman Encerra al Joker Y todo esto O Fue a por El objeto Como tal Decir A la zona El objeto La pistola Esta de la zona Fantasma La cogida Sabéis De la fortaleza De la soledad Así que Batman Ha tenido algo que ver Pero bueno Lo importante Ahí lo veis 100% Rompimos Rompimos las reglas Otra vez más Madre mía El interruptor Al final Como me ha hecho Sufrir De verdad No se podéis imaginar Bueno Hemos rescatado a Mike Hemos conseguido Los 10 Minikits A ver que es esto Bueno Parece la La puerta De la Zona fantasma Esta ¿No? ¿Qué? La sensor Y todo lo suyo Moneditas Casi llegamos Ahí un montón Y bueno Ahora lo importante Los ladrillos Con esto 4 ladrillos dorados más El de completar el nivel El de los 10 Minikits El de romper las reglas Y el de rescatar Al sirviente Mike Pues nada Nos vamos acercando A los 500 ladrillos Pero bueno Ahora mismo Vamos a despedirnos Una vez más De todos vosotros Muchas gracias Por estar en este vídeo Hasta el final Ya sabéis Que podéis darle a like Si os ha servido de ayuda Si os lo habéis pasado en grande Y bueno Sobre todo Sed Batman Disfrutad de la vida Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Que será el último El sexto Y último de los niveles De The Lego Batman Movie En Lego Dimensions Año 2 Así que Os espero Ahí para completar Esta aventura Y ver Como es el final De esta gran historia Ya lo sabéis Soy yo Sobrero Nos vemos En la próxima Adiós E ¡Suscríbete al canal!